Como hace 60 años, entró a la provincia de Granma la caravana de la victoria. Esta vez, estudiantes destacados y combatientes rememoraron el itinerario desde el municipio de Jiguaní hasta la primera plaza de la Revolución de Cuba, ubicada en Bayamo. Junto al comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, y las máximas autoridades del territorio, pobladores bayameses recordaron cuando la tropa rebelde hizo su entrada en 1959, día en que los cubanos salieron a las calles a festejar el triunfo. La presencia en cada pueblo con Fidel al frente, proclamando la victoria, daba fin a años de esfuerzo y combate, al logro definitivo de la ansiada independencia, de poder decir en cada tramo de esta tierra, por fin los cubanos éramos libres. Frente a los balcones del antiguo ayuntamiento, Fidel habló al pueblo. El recorrido nacido en la Sierra Maestra trajo junto a los barbudos el mensaje de libertad que necesitaba escuchar el pueblo. 60 años después, el hecho histórico continúa dejando huellas en las nuevas generaciones. Los pioneros estaremos atentos y respaldaremos el sí por la ratificación de la Constitución de la República de Cuba. Y con mucha disciplina, custodiaremos las urnas cuando el pueblo acude a votar el 24 de febrero, porque esa tarea nos la alegó Fidel. La Caravana de la Libertad es uno de los acontecimientos de mayor significación para los cubanos, que cada enero reviven la hazaña fidelista que marca la continuidad revolucionaria en la isla. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.